... Bueno, pues estamos aquí en esta mañana para denunciar la posible entrada en vigor de una ley que para nosotros, para los socialistas, entendemos que es una ley injusta, una ley que se produjo, que se construyó de espaldas a la comunidad educativa y que además de ser injusta es una ley que fomenta la desigualdad, que fomenta que solamente las personas con ciertos privilegios puedan acceder a la educación porque desarma un sistema de becas, un sistema construido durante mucho tiempo por gobiernos socialistas y que esta ley hace que no tenga ningún valor y que se pierdan muchos derechos en materia de educación y nosotros lo que queremos explicarle esta mañana a los estudiantes de este campo universitario es que la paralización de la ONCE ya es un hecho, en el pleno del Congreso de hace dos semanas el Partido Socialista y los otros grupos de la oposición consiguieron paralizar el calendario de implantación de la ONCE para nosotros, para los socialistas hay una alternativa y la alternativa es un pacto por la educación un pacto que integre a toda la comunidad educativa y que integre a todos los partidos políticos ¿Por qué? Porque la educación es algo que pueda ir cambiando cada vez que entre en el gobierno un partido diferente los profesionales de la educación, los docentes y toda la comunidad educativa exige ya una estabilidad y una permanencia en un sistema educativo que garantice la igualdad de oportunidades y que garantice que no se segregue por sexo como hace esta ley que garantice que los equipos docentes, que los consejos escolares, que los consejos al final que son órganos de representación estén elegidos también por la comunidad educativa y también sea de manera más participativa y esta ley lo que hace es todo lo contrario esta ley bloquea, esta ley segrega, esta ley fomenta la desigualdad y esta ley no fomenta que las personas con más dificultades económicas puedan acceder a una educación justa y a una educación de calidad y una educación que al final haga que todos y todas tengamos las mismas oportunidades de acceso al empleo y de acceso a un desarrollo profesional justo Lo que queremos exigirle al gobierno del Partido Popular y al gobierno de Mariano Rajoy es que deje de ver la educación como un gasto y empiece a verlo como una inversión que los estudiantes y los jóvenes no somos herramientas de trabajo futuras somos personas que queremos formarnos además de conocimientos técnicos además queremos tener los valores adecuados para ser buenas personas y ser personas con un buen carácter cívico no queremos que se segregue a los niños por sexo y mucho menos financiados con dinero público no está de acuerdo con nuestros ideales socialistas ni creemos que sean los de una sociedad avanzada queremos también, estamos hartos de ver como nuestros jóvenes, nuestros amigos, nuestros familiares están teniendo que dejar las carreras, están teniendo que dejar de estudiar incluso no pueden empezarlas porque no disponen de ese dinero entonces nos hemos reunido aquí para que los jóvenes conozcan esta situación conozcan que hay otra alternativa y que consensuando un pacto educativo junto con la comunidad, con profesores y personas que conocen la problemática y con el resto de partidos políticos hay una alternativa y es esa gracias por ver el video